3 de la mañana, 26 minutos, ahí estábamos escuchando, eh, el gran tema Génesis de Box Day, en un nuevo día, en un nuevo aniversario del lanzamiento de ese mítico disco ya de nuestro querido rock nacional, y ahora sí, nos vamos, nos vamos con historias de vida, nos vamos a Colombia, más precisamente, vamos a estar hablando con un gran amigo personal, es el señor locutor, periodista, docente, y muchas cosas más, vamos a hablar con Mau Rosales, Voice Over, ¿cómo estás Mau? Acá te saluda Marcos para Calavera, Nochilla de la 990. Es una alegría compartir contigo y con todo el equipo en AM 990, hasta Buenos Aires, yo aquí me preparé unos mates para estar en sintonía, un poco, uno se siente más cerca de la patria, gracias a estos matecitos y escuchar la voz de un amigo, un abrazo para todos. Totalmente, la verdad que me puso muy contento ver en la grilla que Anabella, nuestra querida productora, eh, había coordinado contigo para hacer esta entrevista, Mauro es un amigo que yo conozco hace más de, más o menos cerca de 12, 13 años, que nos conocimos justamente en una búsqueda, ¿te acuerdas la vieja página de radios.com para un programa de rugby? Sí, es verdad, de gran Chacha Durán, creo que lo administra. Chacha Durán y también este, el programa de rugby era de Bruno, este, Bruno, ahora se me fue. Al bistro. Al bistro, Bruno al bistro, que le mandamos un saludo muy grande, y eso derivó, después el programa no se realizó, como venía pautado, me acuerdo que tuvimos una reunión ahí en la zona de de un café de Avenida de Mayo, Avenida de Mayo y, no, en Morón o en Ramos, se me fue donde era, donde había sido. Yo tengo la memoria de Morón, pero como sea, era el oeste. Era el oeste, yo tenía, yo me acuerdo que fue, si no me equivoco, en Ramos Mejía, en Avenida de Mayo y Rivadavia, ahí en el café de la esquina mítico, ahí pegadito a la estación, enfrente de la estación de trenes de Ramos, pero puede haber sido en Morón, también, así que, porque, viste, ya pasaron un par de años y ha pasado, gracias a Dios, un poco de agua bajo el puente. Y ahí nos conocimos y después, si bien no se dio, viste, la vuelta de la vida, si bien no se dio ese programa de radio, que estaba pautado, nos hicimos grandes amigos con Mau, y me acuerdo cuando él estuvo viviendo, él es de aquí de zona oeste, del gran Buenos Aires, y después en un tiempo se fue a vivir a Salta, a Jujuy, Jujuy, y tuve la posibilidad de ir a saludarlo, a conocer su familia, en ese entonces en Jujuy, ahí a un par de kilómetros de la capital provincial, y la verdad que fue un muy lindo viaje conocer a toda su familia y conocer los alrededores, ¿no?, de lo que es la capital de Jujuy, de San Salvador, y bueno, y la vida te fue llevando, Mau, a vos a recorrer diferentes países de Latinoamérica. Contanos, ¿cómo es esa experiencia de ser locutor y vivir de tu voz, con semejante voz, de semejante caño, como se dice, en la profesión, y vivir de tu propia voz a lo largo y ancho de varios países aquí en Latinoamérica? Mau amigo. Ay, me lo dice una voz que tanto admiro, pero en tu caso, como profe, sabes muy bien que esto de la voz también, para ciertas cosas, puede aplicar para otras, podemos ser no tan compatibles, la versatilidad es tan necesaria, y todo el proyecto, uno, si te animas, si sentís que podés ser adecuado, dejarte dirigir, porque es todo un equipo, en el caso del doblaje también, no hay un director, y dejarte llevar y te pueden acompañar otras áreas que son afines a diferentes tipos de grabaciones, y lo actoral puede ser algo que apoye para salir de tu comodidad, y en esa zona de confort, podés estar feliz, pero a favor del resultado, entender que hay toda una connotación, y puede ser un personaje, y un objetivo, en tu caso, que estás muy cerca de lo actoral también, entendés a lo que me refiero, y creo que vamos a traducir esto de una manera muy fácil, saber que estás creando imágenes, y hay todo un diálogo, y me encanta, me encanta porque es todo un desafío siempre, salir de la comodidad, lo que dijimos hace segundos, es una constante en el mundo artístico, entonces ahí es donde mantén la adrenalina más allá del paso de los años, y esa experiencia que entre comillas tenemos, no significa que está toda la victoria en el primer paso, sino que bueno, ahí se va generando algo muy lindo. Totalmente, y aparte... En cuanto a Latinoamérica, te escucho, te escucho, te escucho, no pensé que habías hecho un cenizo, te escucho atentamente. Te decía que gracias a Latinoamérica, te vas encontrando con necesitar, el necesitar adaptarte a diferentes mercados, wow, y eso también es muy, se pone muy interesante, se crea un miedo, es natural, sabés que va a suceder, y luego el apoyo de la gente adecuada hace de que, listo, se va logrando, se va logrando cosas lindas. Totalmente, quiero que comentes tus redes sociales, así la gente te conoce, te agrega, sé que has grabado mucho material para Colombia, sobre todo para México, aquí para diferentes provincias, en Jujuy, Salta, y has tenido tu programa de radio y has sido columnista en diferentes emisoras, y también escribís diferentes materiales para blogs, y quiero que ya la gente te vaya agregando, Mau. Mau, ¿cómo decimos?, quiero aprender de ti, amigo, en este momento, porque ¿cómo hacemos para decir Mau cuando lo escribimos con W, no?, M-A-W, punto Voice, o sea, voz en inglés, Mau Voice. Mau Voice. Sí, pero en este caso, si nos están escuchando amigos de Colombia, de Venezuela, etc., aquí no dicen W, dicen W, dicen W, como en España, claro, la W, W, claro, bueno, tal vez ellos dicen W, W, sí, y como es, W, la B corta, ellos le dicen la W, en España, que nos sorprende a W, y a veces, sí, y a veces dicen tres, tres W, tres W, tres W, ah, para W, 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 sí, para las páginas. Como a veces, no sé si te ha pasado grabar y decir W, W, punto, o triple W, punto, y decís, ay, me enviaron el texto, ¿cómo debo hacerlo?, ¿qué digo?, triple W, punto, W, 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 y ante la duda lo grabas de todas las formas. Claro, porque le comentamos a nuestros queridos oyentes, Mau graba, tiene la posibilidad de grabar directamente desde su casa, desde donde esté habitando en diferentes países de Latinoamérica, entonces vos le podés escribir desde una radio y le decís, mira, quiero que me grabes tal locución, quiero que me grabes el doblaje de tal personaje, él te lo graba con su estudio portátil, su estudio móvil, la verdad que lo tiene bien afiatado, bien preparado todo, lo lleva de país en país, lo conecta a la computadora y te envía con una calidad impresionante ese audio que vos necesitas para tu radio, para tu medio, para el doblaje, etc. Pero él adapta, se hacen siempre varias tomas, ¿no?, con la intensidad, con la creatividad, buscando otros tonos, ¿no?, para decir lo mismo, con diferentes tonalidades para que después el cliente, que sería el medio de comunicación que te está contratando, elija qué voz quiere utilizar, o qué voz se acerca más a lo que estaban buscando ellos como objetivo. Sabes que es increíble, porque tal vez muchos no conocen que en el mundo del grabar también existe una preproducción, así como aquí en Calavera Nochilla, y tuve la fortuna de escuchar a la tan maravillosa Navella, y lo que hicimos fue esto de preproducción. Y en este caso también a la hora de grabar, conocer los contextos, el objetivo, la región para la cual se va a difundir, más allá de la tanta globalización actual, decís, bueno, poder generar un diálogo que armoniza, que familiariza, y llegas más según a la situación de grabar. Y en cuanto a lo técnico, nosotros somos marcos de una generación donde sí o sí ibas a un estudio, y esto de lo portátil prácticamente no existía, era como un lujo, ¿no?, el locutor o el actor de doblaje que tenía algo propio. Hoy por hoy, y sobre todo se multiplicó en velocidad y en calidad en ofertas a partir de la pandemia, ¿no? Pero fíjate que es increíble, hoy las generaciones más jóvenes, chicos que son ingenieros de sonido, que tienen muchísima experiencia, quienes se dedican a editar en detalle, si no es que lo hace el propio profesional que graba, te da tranquilidad, te dice, no, 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 no te preocupes, así está bien, realmente yo lo exporto, le mejoro calidad aquí, más esto y aquello, y decís, wow, esto hace 15 años era imposible, no lo hubiese grabado con tanta tranquilidad, y habrás escuchado de muchos locutores la anécdota, recuerdo un diálogo de Martínez Puente, de Blavos de Espien, entre otras, que decía, me ha tocado grabar en un aeropuerto, en la habitación, la computadora sobre la cama y una frazada encima, y aunque suene tan gracioso o hasta alguno lo pueda tomar como poco profesional, realmente son recursos, confiando en la tecnología actual en que vas a grabar varias tomas, uno llega a esa situación complementándolo con, bueno, una cierta experiencia. Totalmente, y son herramientas que uno se va adaptando, Mau, porque es cierto, como vos decís, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en mi carrera de locución, de locutor, que regresé en el año 2006 en Ether, y me acuerdo que era siempre, no, hay que estar preparado para ir al estudio de grabación, y cuando vas al estudio de grabación, tenés que dar todo lo mejor, y te pueden pedir varias tomas de lo mismo, uno tiene que tener diferentes tonos, diferentes colores vocales, ¿no?, se decía, había como mucha presión aún antes de ir a grabar, o sea, vos antes de grabar ya tenías mucha presión de que va a estar el jefe de publicidad, va a estar el operador técnico, va a estar el director creativo de la empresa, esto que el otro, te van a meter presión, y hoy, hoy día, ¿no?, era como, ya ibas 10, menos 10 a 0, menos 10 a 0, y tantas miradas, claro, exactamente, y tantas, muy bien, tantas miradas, y ahora uno desde la tranquilidad de su casa, desde la tranquilidad de una buena computadora con un buen micrófono, que se han hecho más comunes y accesibles, hasta accesibles económicamente, a través de un programa de edición, uno puede grabar en su casa, y enviar el mejor audio, enviar un audio de muy buena calidad, y sé de profesionales, y creo que una vez, vos me contaste que grabaste una publicidad desde el celular, si no me equivoco, ahora dos, tres años, antes de la pandemia, me había dicho, no, Marcos, porque tuve que grabar así de urgencia una publicidad, y la grabé en una habitación muy silenciosa, por la urgencia que te pedía el cliente, ¿no? Sí, a veces pasa, hoy quizás hay menos personas que te están observando ahí en el vivo, pero, de alguna manera, necesitamos prepararnos para lo urgente, antes, probablemente tenías una agenda, y a Marcos en el año 2006, 2007, 2008, etc., te decían, Marcos, te espero el jueves en el estudio, dale, fíjate, queda por el estudio de colegiales, y vos hacías el cálculo para llegar en lo más relajado posible, etc., ahora, es, no es tanto, esto de la observación de cinco personas con vos en un estudio, pero sí, hay algo que debes asumir para llegar más preparado a esa sorpresa, aunque es extraña la frase que acabo de utilizar, porque sabés que en cualquier momento puede aparecer una grabación, y sí, es verdad, y contarte que ayer, saludando a una gran amiga, Nat Rode, una amiga de México, me decía, Mau, me mudé, toda la familia, y mi hija, lo grabé en un clóset. ¿Cómo, cómo, cómo, se te cortó, se te cortó cuando decías, disculpame, Mau, se te cortó cuando dijiste algo de, me mudé, y a mi familia le grabé algo, ¿entendí? Ah, sí, 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 a Natalia, esta locutora, le tocó mudarse de casa, entonces, dice, ¿qué hago? Porque acá en esta casa no encuentro un clóset para poder grabar, es decir, su podcast, por naturaleza, los graba en algún espacio, que es un recurso, ¿no?, lo más cerrado posible entre colchones, digamos. Claro, 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 claro. Bueno, esa es una opción, para armar un buen estudio, o el comienzo de un pequeño estudio propio, las grandes radios, yo me acuerdo, no la voy a mencionar, pero una radio intermedia, digamos, de acá del barrio, este, muy cercano de un barrio, este, barrio Palermo, vamos a decir, y esa radio característica de ese barrio, que fue creciendo mucho a lo largo de los años. Exactamente, exactamente, usted ya, seguramente ya la sacó, cuando vos ibas a visitarla, tenían los maples de huevo, ¿vieron los maples de huevo donde van apoyados, de a 30, cuando los compras así, este, el maple completo, bueno, esos maples, ellos iban, una vez, huevos frescos, huevos de campo, huevos coloreados, huevos de campo, exacto, ahí no sale el locutor del Gran Buenos Aires, bueno, ellos pegaban pegaban los maples, pegaban los maples, y hoy es una radio muy importante, en realidad es una cadena de radios, y bueno, arrancaron así con los maples pegados, y otra gente, y también en los estudios de grabación, sobre todo, en las salas de ensayo y estudios de grabación, por ejemplo, de bandas de rock o de pop, utilizan la doble, poner una doble pared con durlock, y en el medio te ponen, hay lana de vidrio, y si no hay presupuesto para lana de vidrio, agarra los, este, colchones que encuentran en la calle y los van poniendo entre pared y pared para separar, y para tener una aislación sonora. Mira, existen recursos, nosotros hemos compartido en Jujuy, hay una radio que forma parte de un movimiento social en Jujuy, y hasta la actualidad, utilizan la técnica del maple. Mira. También, me recordaste, te hago un paréntesis, hace unos minutos mencionaste que, bueno, uno se puede hacer un buen estudio y encontrar micrófonos más económicos, y si nosotros nos vamos a entrevistas a técnicos de sonido, yo, con tu permiso, voy a recomendar que escuchen algún podcast de Mario Filio, y siempre entrevista Mario Filio, es un gran locutor y actor de doblaje mexicano, y él entrevistó a un técnico de sonido que nos da tranquilidad a los que no somos, ni tenemos la obligación de ser especialistas, pero te dicen, no, tranquilo, que a veces hay micrófonos que salen 200 dólares menos, y tienen el mismo diafragma que aquel, y que de repente, de esta forma, vos encontrás el mismo sonido, solo se trata de animarse a perder ese miedo de, uy, ¿será que tengo que hacer la carrera para...? No, no, tranquilos, pero dejarse ayudar, a eso voy. Sí, y aparte hoy día, estamos hablando con Mauro Rosales, locutor argentino que vive actualmente en Colombia, y graba para diferentes blogs, diferentes radios, canales de televisión y diferentes medios a lo largo y ancho, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, que hay mucha información para aprender a través de YouTube, entonces vos si tenés dudas con respecto a la edición, el audio, qué micrófono me recomendás, qué micrófono me puedo comprar, cómo puedo equipar una pequeña salita o una pequeña habitación en mi casa, hay muchas recomendaciones, cosa que antes no había, antes era para muy pocos esa información, ¿no? YouTube es muy generoso, hay gente que lo es, y a través de YouTube lo demuestra, solo se trata de, por ley de probabilidad, preguntarle a varios amigos, y de veras, en la sumatoria te vas a encontrar con cosas muy buenas, que son prácticamente una clase, sin dudas, y hablando de grabar, por ejemplo, desde el celular, allá se comunicó una amiga que tengo en República Dominicana, y probablemente grabe desde el celu, porque un amigo, un estudio con el cual confiaba aquí en Cali, ya se me fue para México, es decir, hay que siempre buscar y tomar una decisión en cada grabación, ya hablamos de locución, hablamos de canto, etc., y decir, a ver, qué me conviene de acuerdo al presupuesto que tengo y de acuerdo a el pago que va a ingresar, etc., si a veces hay que invertir, bárbaro, porque también puede ser una nueva experiencia, ¿sí? siempre digo que para viajar, si muchos piensan de que es necesario todo eso, a favor de salir de la zona de confort, y no necesariamente, la experiencia es experimentar, no es años de viejo, entonces uno tiene que generar su propia experiencia, el movimiento, el sano conflicto desde donde esté, es decir, a ver, qué hago, a ver, probar, ¿me entiendes, amigo? probar, a ver, ¿es esto o lo otro? Es una manera de invertir, a veces se va a ganar, a veces no, pero animarse a conocer a nuevos profesionales, y esas experimentaciones son la mejor inversión también, porque una cosa es, recién mencionabas cuando hiciste la carrera de locución en el Ether, eso es una experiencia, es una base, pero siempre hay una diferencia, una cosa es el mapa, otra cosa es el territorio, entonces, anda y chocate con la realidad, ¿no? Tal cual, ¿sabes que estaba viendo tus redes sociales, Mau, y bueno, lo pueden encontrar como arroba mau.boys, mau con W, mau.boys en Instagram, venís muy bien, 7.017 seguidores, muy bien, Mau, querido, felicidades, cuesta, cuesta llegar a los, a mí por lo menos me cuesta llegar a los 1.000, imagínate vos con 7.000, me pone muy, muy contento. También sos maestro de Reiki, y sé que brindás, no, por favor, que brindás también ese tipo de trabajo energético, ¿no?, cuando estás viviendo en cada uno de los países que te toca recorrer. ¿Cómo es ser maestro de Reiki, manejar el tema de las energías? O sea, yo, por ejemplo, no conozco mucho del tema, sé que trabaja mucho con el tema de las energías, y sé que hay gente que ha obtenido resultados muy positivos a través de realizar ese tipo de actividades, ¿no?, para la parte de lo que tiene que ver con la salud física, la salud mental y espiritual. Bueno, me estás dando como un gancho para saludar a una amiga que nos está escuchando desde Córdoba, ¿sí?, y también a un gran amigo que nos está escuchando desde Buenos Aires. Entonces, dale, entonces, abrazos para Nati, hasta Córdoba, y abrazos para nuestro amigo Axel Ariel Tot, ¿sí?, que está ahí cerca por los barrios. Un saludo grande a Tote, un gran amigo. Sí, claro, claro, Tote para los que tenemos la fortuna de ser su amigo. Y te decía que, en cuanto al Reiki, creo que hay varias ideas para desmitificar. Una de ellas es que a veces sentimos que el Reiki, como terapia complementar y alternativa, así se suele mencionar, es algo como distante a otras formas de acercarse a una energía superior que muchos pueden mencionar como universo. Eso es bastante frecuente últimamente. Otros le dicen simplemente, sí, energía superior, o concretamente e históricamente, Dios, ¿no? Quienes creemos y confiamos en Dios, más allá de cada uno puede hacerlo desde su mirada, entendemos que simplemente confiamos en esa energía superior y nosotros, como instrumento, apenas si intervenimos con la intención de que sea la voluntad de armonizar, colaborar con la armonización de esa persona y que depende de sí misma también, de que ese despertar de conciencia colabore con las mejores decisiones posibles. Creo que se trata de ayudar a sanar y tener la mejor mirada posible. ¿Cómo podemos entender a Reiki de una manera fácil? Por ejemplo, el yoga tiene en cuenta, porque el yoga es mucho más famoso para nuestra latitud, el yoga tiene en cuenta los chakras, ¿no? Los principales chakras, pensamos en el éter, algunos lo conocen como el aura, que es como un campo de energía que es a partir de aproximadamente nuestro cuerpo físico y hasta poder alcanzar unos 7 metros más. Allí se tienen en cuenta los chakras y a través de las manos, sin tocar a la persona, se busca enviar, bueno, perdón por ponerme un poco romántico, pero se busca enviarle amor, se busca enviarle la intención de esa armonía y es Dios, es la energía superior que sabe lo que se necesita y actúa. En realidad sí, ¿por qué? Porque Reis se refiere a nuestra energía vital, el Ki, para otras filosofías, miradas, regiones, Chi, Prana, y se trata de pensar que Dios está actuando y por ahí también, para quienes han leído la Biblia, en algún punto la Biblia habla de que cuando están dos o más reunidos en su nombre está la presencia de Dios, entonces también se busca eso. También hoy compartí un video sobre el padre Mario Pantaleo y la película, donde él le explica en el momento que estaba postulándose para estudiar psicología a uno de los profesores, por qué él generaba eso que también se conoce como radiestesia y es consciente de la energía y esta hermosa amiga que tengo en Córdoba me mencionaba al padre Pío de Pietralcina, este gran padre de Italia. ¿A qué me refiero? Que a veces sentimos que hay más distancias de las que realmente hay, simplemente se utilizan diferentes nombres para referirnos a lo mismo, ¿no? Entonces sí, Reiki se trata de eso, de buscar la armonización a través de diferentes sistemas y se la pasa muy bonito, está en la predisposición de cada uno y sí, en estos días estoy disfrutando de la Reiki y cuando uno brinda Reiki también lo está recibiendo. ¡Qué bueno, qué bueno! Estaba escuchándote muy atento, tengo una amiga mía, la galleguita Claudia, que también trabaja y tiene su consultorio y hace Reiki. Yo la verdad que nunca me hice personalmente, por una falta de tiempo, porque ella me ha ofrecido, pero tengo esas cosas que uno a veces posterga por falta de tiempo, pero sé que tengo que hacerlo y tengo que experimentarlo, ¿viste? Porque la vida brinda eso de experimentar cosas que sobre todo hacen muy bien. Y me quedaba con esto que hablabas del padre Mario Pantaleo, que fue un sacerdote italiano que vivió aquí en la Argentina, hizo una gran obra en lo que tiene que ver a favor de los pobres y desposeídos en la zona de González Catán, en el partido de La Matanza, que fue popularmente conocido como el padre Mario, y afirman que fue licenciado en Psicología y Filosofía, y que él, si yo mal no recuerdo, Mauro, si yo mal no recuerdo, una importante obra en la zona de González Catán y diferentes ciudades del país, él imponía las manos, ¿no? Él te acercaba a las manos y generaba como una especie de energía, o de transmitirte una especie de energía hacia las personas. Recuerdo eso de videos, él falleció en 1992, pero recuerdo que yo era chico en esa época y me acuerdo de haber visto videos de él imponiendo las manos. Es así, yo no conozco mucho de la obra de Mario Pantaleo, por eso te consulto, que sé que vos sos de barrios cercanos a González Catán. Sabes que, bueno, lo que decís es tan perfecto y que no tengo mucho más, sería redundante. Lo que sí puedo agregar es que hace un tiempo, antes de venir, fui a la obra del padre Mario, he ido en varias oportunidades, que es hermoso actualmente, se genera a través de la fundación una escuela, de hecho un gran amigo de toda la vida que tengo, y actualmente vive en Catán y sus niños han estudiado, en lo que se ha generado en el legado del padre Mario. Sí, es verdad, creo que, como te digo, se trata de fe, y cuando te referís a esto de intentarlo, de vivir la experiencia, creo que también es importante destacar que luego cada uno puede elegir, por ejemplo, cuando vayas a disfrutar una sesión de Reiki, puede resonar contigo o no, pero viviste, lo disfrutaste, generaste un momento compartido y después quizás es otra la terapia o por ahí te enfocas más en alguna otra manera de generar en ti un encuentro de relajación en un mundo donde quizás hay demasiado estrés y dicho, desde la psicología y desde muchos estudios con resultados que no son tan buenos, es necesario estar observándonos, hacer siempre un análisis de uno mismo para tener esa evaluación. Gracias también a la compañía de terapias que pueden ayudar a mantenernos en un nivel saludable. Muchos también pueden acudir a la meditación, tanto el yoga, el Reiki, tienen como una relación con el budismo. De alguna manera han sido redescubiertos a través del budismo, según la autora de un libro de nombre Reiki y el juda de la sanación de nombre Maureen Kelly, una australiana. Entonces, o tal vez simplemente música de relajación, relajarse no significa lo mismo para todos, puede ser simplemente el silencio o ir a disfrutar amigos, crear como tu propio mundo. Claro, es decir, tus propios gustos también. Realmente nadie se conoce, o sea, nadie te va a conocer mejor que vos mismo. Y el hecho de conocerte hace que lo puedas compartir con tus, no solamente con la gente que nos esté escuchando en la M990, sino con tus amigos. Y si vos me contás quién sos y qué necesitas, yo te puedo respetar mejor, te puedo guiar, o por lo menos no entorpecer ese camino tan personal. Cada uno tiene su misión de vida, por eso es importante conocerse, porque de esa manera uno va dándole fuerzas a la autenticidad y estás en sintonía con quien quieres ser, con tus objetivos. Y no tenés por qué decirle que sí a todo. Simplemente es y probar, y muchas veces vas a tener que descartar cosas, pero en este camino se trata de, bueno, buscar, explorar, para elegir. Y en esa elección elegís mucha fortaleza propia. Mau, la verdad que yo estaría tres horas hablando contigo y nos quedaríamos cortos, pero los tiempos de la radio me invitan a que tenemos que pasar una tanda y ya tenemos en un ratito también otro entrevistado. Pero la verdad que es un placer para mí hablar contigo, compartir este momento radial, este espacio contigo, y esperamos encontrarnos nuevamente con más de tu historia de vida, de cómo estás viviendo en Colombia, cómo lo venís llevando, y cómo mantenés tu profesión, ¿sí?, a través de vivir en diferentes países del mundo, cosa que yo tengo que decirte, un poco te envidio, porque yo no sé si lo podría hacer, pero lo disfruto cuando veo que te funciona y que vas por diferentes países conociendo mucha gente, trabajando de lo que te gusta. La verdad que eso es un claro ejemplo de que aquel que lucha por su sueño trabajando fuerte lo puede conseguir. Así que yo te quiero mandar un fuerte abrazo, Mau, desde la Colombia donde ahora te encuentras, trabajando. ¿Qué hora es en este momento allí? Son dos horas menos, ¿no? ¿Qué hacemos con...? Sí, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos con voz de locutor o...? Como usted quiera. A ver. Es la hora, una, cincuenta y siete minutos. Muy bien, una y cincuenta y siete minutos. Dos horas menos. Dos horas menos, perfecto. Y, para cerrar, el desayuno típico en Colombia, ¿qué se desayuna? Para cerrar. Para cerrar, ¿qué se desayuna típicamente en Colombia? Ok, te lo voy a decir y ahí hasta podés crear una pregunta, porque seguramente hay mucha gente de Colombia, de Venezuela, desde Buenos Aires y en toda Hispanoamérica, etcétera. Pero lo básico es arepas. Arepas es una tortilla y está siempre el dilema si nació en Venezuela o en Colombia. Arepas siempre se puede acompañar con diferentes fríjoles, poroto para nosotros, ¿no? Sí. Con arroz, hace muy bien el arroz aquí. Y también con jugos naturales, porque imagínate acá, la fruta es una divinidad. Entonces, también, esa sería como un desayuno, incluso con frutas. Y te digo otra cosa. O sea, nosotros, vos sabés que acá el café en Colombia es como muy top, muy rico. ¿Y nosotros qué hacemos? Comemos, desayunamos y el café viene después, o los mates vienen después. Bueno, acá, en el momento de pedir tu desayuno, te sirven el café y vas, en el momento, combinando el café con el desayuno, cosa que a nosotros se nos hace un poquito extraño. Mira, mira qué costumbre, ¿no? Aparte, el rico café colombiano es un clásico de clásicos conocidos mundialmente. Querido Mau Boys, arroba mau.boys, como vos en inglés, lo pueden encontrar en Instagram. Te quiero saludar y quiero enviarte un fuerte abrazo. Y sé que prontamente estaremos nuevamente en una nueva comunicación, porque aún hay mucha tela para cortar radialmente hablando. Amigo, para todo el equipo de Calavera Nochilla, M990, desearte lo mejor. Hablando de inspiración, sabés que tus amigos, entre los que tengo la supuesta de formar parte, te admiramos muchísimo. Hasta un pronto encuentro. Te quiero un montón. Gracias. Y seguir disfrutando esta noche. Y acá me quedo para la próxima entrevista como oyente. Te mando un fuerte abrazo, Mau, querido. Que tengas una excelente jornada. Gracias. Chau, chau. Ahí hablábamos con un gran amigo, porque más que un entrevistado es un gran amigo y queríamos conocer su historia de vida. Así que Mau Rosales, locutor, periodista argentino que vive actualmente en Colombia. Cuatro de la mañana en punto. Nos vamos con el servicio informativo de la 990. Siempre de tu lado. Noticias en punto. Servicio de noticias de la 990. Noticias en punto.